Colexa, un hecho de homicidio. Una mujer asesinó a su concubino, Colexa. Buenos días. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Saludos para la violeta de la teleaudiencia. Así es, esto pasó anoche en la compañía Isla Avero de Limpio. Una mujer mató de una apuñalada a su pareja tras una discusión y pelea, incluso porque, según se puede ver en fotografías que ella tiene en su poder la policía, aparentemente ella también fue atacada con un cuchillo por parte de este hombre quien fue apuñalado. Recibió una apuñalada mortal por parte de la misma utilizando ambos cuchillos de cocina. Estamos acá con el comisario Lidio Castiñeira, el jefe de la Comisaría Novena de Limpio, para que nos hable un poco acerca de la intervención, porque un poco después se logró la aprehensión de esta mujer. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Sí, muy buenos días. Efectivamente, hoy a eso de la una y cuarto de la mañana se produjo este hecho. Lastimosamente tenemos que hablar de la pérdida de vida de una persona. Es una pareja que estaban compartiendo, inquiriendo vidas alcohólicas. En un momento dado, según manifestaciones de la aprendida, se inició una discusión. No nos supo especificar los motivos. Esto llevó a que aparentemente el señor tomara un cuchillo de mesa y le realizara algunos cortes en el brazo. A raíz de esto, la señora reaccionó haciéndose de un cuchillo hipocarnicero con el cual le propicionó una estocada en la parte de la espalda, consecuencia de la cual esta persona falleció dentro del dormitorio de la casa. ¿Esta pareja ya tendría antecedentes de violencia familiar? De hecho, que nosotros no tenemos ningún registro en la comisaría de denuncia por parte de ninguna de las dos personas, ni de la detenida ni de la víctima fatal. ¿Y cuando llegaron al sitio la mujer estaba o intentó escapar? No se encontraba en la vivienda. Estaba guardando al personal interviniente. En todo momento ella colaboró, manifestó haber sido víctima de agresiones por parte de su pareja. De hecho, que presenta, como ya le manifesté, cuatro cortes en el brazo izquierdo y así también se puede observar un hematoma debajo de la parte del ojo del lado derecho. ¿Esta pareja tiene hijos, comisario? No, no, no tiene hijos. Bueno, estamos hablando de la mujer detenida, Blanca Nieve Ortigosa Torres, de 49 años, la concubina de la víctima fatal, quien está ahora aquí en la comisaría novena de Limpio, y la víctima fatal, identificada como evangelista Damián Cardoso Báez, de 47 años. Vamos a intentar un poco hablar con la señora que está aquí en una de las oficinas de la comisaría, atendiendo a que no están en condiciones todavía de meterle al calabozo, porque una de las detenidas tiene COVID, según me explicaba acá el comisario. Así que vamos a hablar un poco acá con doña Blanca, a ver qué nos puede decir. Doña Blanca, el castigo ñaña y miren, y esa puede... ¿Qué es lo que se puede decir? Sin palabra. Sin palabra. ¿No te necesitas conmigo, señor? ¿Qué es lo que se puede contar? ¿Él te suele, lo ha de decir? Sí. ¿Te suele? ¿Te cansaste la situación? Me cansé, yo le... ¿Te cansaste? ¿Hace cuánto tiempo estábamos conmigo? Once. ¿Y en esos once años, él siempre te agredió? ¿Alguna vez, un samarayo? Nunca llegamos a eso, porque yo le quería. ¿Que te deje? ¿Tú intentaste dejarla alguna vez? No puedo, sí, en mi casa, de mi casa lo que está él. Yo no puedo salir de mi casa. Anoche, él te atacó primero, ¿cierto? Estaba tomando bebidas alcohólicas, no, ya. Él te pegó primero. Sí, sin comentar. Así. El golpe que tenés en la cara, en el rostro de él, primero que te empezó a pegar, ya tenía el arcohólico también. En tu brazo, por decirte, yo también. Señorita, para que entendernos, ¿cuál le habría sido el motivo del ataque? ¿Por qué él te atacó primero? ¿Escena de celo? ¿O por qué está bajo los pétalos? ¿Qué pudo haber pasado hoy? Casi no. ¿Cuánto? Cinco mil. Entonces, el testimonio de esta mujer se entiende, se entiende la manera en cómo se encuentra ahora, muy asustada. Ella también está herida, por lo que pueden ver ustedes en las fotografías, pero al menos lo que alcanzó a decirnos es que, supuestamente, según ella, ya estaba cansada de la situación de agresión de la cual ya venía siendo víctima. Once años de relación que lastimosamente terminaron de esta manera, Violeta Mariano. ¿Vos sabés que, Judith, o sea que nosotros podemos entender que si ella no se defendía de esta manera, esto podría haber terminado en un feminicidio, atendiendo a las circunstancias? Bueno, y por lo poco que hablo, lo que se puede entender es que había una disputa también de por medio por la casa. Ella dice que la casa era de ella y que ella no iba a salir y, por lo visto, él también se resistía y ya venían en esta relación conflictiva manejándose de esa manera. Y, bueno, y bajo los efectos del alcohol, finalmente se desencadenó este desenlace. Respecto al fallecido, Colensa, ¿es una apuñalada inmortal o serían varios...? Allí en la fotografía, Mariano, si ustedes pueden ver, hay un cuchillo de mesa, el chiquito ese. Es el que habría utilizado el hombre para atacar a la mujer. Supuestamente, el primero le atacó con varios cortes a la altura del brazo. Pero ella habría tomado este otro cuchillo, que sería un cuchillo de carnicero mucho más grande, y ese es el arma que ella habría utilizado para acabar con su vida. Una apuñalada a la altura de la espalda. ¿Una única apuñalada recibió este hombre, comisario? Así mismo, según el análisis que hizo y la verificación del cuerpo, el médico forense, como así también el personaje criminalística, solamente se encontró en el cuerpo de la víctima una sola estocada a la altura de la espalda. ¿Ella tiene golpes, incluso también heridas? Es evidente por el hematoma que tiene a la altura del ojo, y así también presenta cuatro cortes en el brazo. Bueno, pero diría que probablemente ya se defendió de estos... Podría darse, se tiene que analizar, el Ministerio Público lo determinará una vez que tenga el informe del médico forense, como así también el personaje criminalística. ¿El fiscal o la fiscal del caso? La fiscal es la fiscal de la unidad número 2 del limpio, la doctora Elena Fiore. Gracias, profesor. ¿Cuándo? Bueno, vamos a conocer cuál va a ser la determinación del Ministerio Público en la jornada. ¿Ya tiene que presentarse todavía a esta unidad para prestar declaración? Porque podría ser en legítima defensa, eso se tiene que analizar atendiendo a las heridas que presenta ella. Lo cierto es que según nos confirma el comisario, este hombre presenta una única apuñalada. Bueno, gracias Judith, gracias Judith por los detalles. Estamos muy pendientes un poco para saber cómo avanza la investigación. Y bueno, seguramente ya va a ser llamada a declarar y para continuar un poco con la investigación. Gracias. A ustedes, hasta luego.